¡Hola amigos! Hoy traemos el reto de la cochinita. La cochinita es una retaíla. Juego de palabras que nombran sucesos generalmente en forma de rima. Su letra dice así, échale maíz a la cochinita porque tiene la cabeza como una totumahueca. Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. Ahora repite conmigo. Échale maíz a la cochinita porque tiene la cabeza como una totumahueca. Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. ¿Sabes qué es una totumahueca? ¿Sabes qué es una perdiz? Bueno amiguitos, el reto de la cochinita consiste en que vamos a acompañar a la retaíla con un esquema corporal. Vamos por niveles. Nivel 1 Iniciamos con el esquema corporal. Piernas, palma, piernas, palma, piernas, palma. Y le sumamos a la retaíla. Échale maíz a la cochinita porque tiene la cabeza como una totumahueca. Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. Nivel 2 Esquema corporal Piernas, palma, cruza, palma. Piernas, palma, cruza, palma. Échale maíz a la cochinita porque tiene la cabeza como una totumahueca. Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. Nivel 3 Esquema corporal Piernas, palma, cruza, cabeza, cruza, palma. Pierna, palma, cruza, cabeza, cruza, palma. Échale maíz a la cochinita porque tiene la cabeza como una totumahueca. Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. Nivel 4 Esquema corporal Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. Y mi ñapa, nivel Sayayin. Esquema corporal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Échale maíz a la cochinita porque tiene la cabeza como una totumahueca. Échale maíz a la cochinita porque tiene la nariz como un huevo de perdiz. Bien amiguitos, espero que les haya gustado el reto de la cochinita y próximamente estaré esperando sus videos para ver sus avances en el reto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.